Las labores investigativas dispuestas por la Fiscalía General de la Nación en la estrategia contra la deforestación en la Amazonía pusieron al descubierto una agresiva actividad de extracción ilícita de oro sobre el río Puré, reconocida como Parque Nacional Natural por su diversidad ambiental y servir de albergue a una de las pocas etnias aisladas del país. En una operación conjunta de la Fiscalía y la Policía Nacional se hizo una verificación en el área. A lo largo del cauce fueron ubicados 10 dragones, unas gigantescas estructuras de dos niveles que succionan grandes cantidades de tierra y minerales y vierten toneladas de sustancias tóxicas a las aguas. Durante las diligencias se encontraron las máquinas en pleno funcionamiento. Adicionalmente, fueron hallados elementos probatorios como agendas con registros sobre la producción ilegal, celulares, combustible y mercurio. De igual manera, se constató el grave daño ambiental que el dragado habría generado en el corazón de la Amazonía. La policía destruyó los dragones como lo establece la normatividad. En el lugar fueron capturados tres hombres, dos ciudadanos brasileños y uno colombiano.